No hay nada más flores al amanecer, siente la lluvia del cielo caer Abre tus alas, tus sueños ya quieren volar Sé que quieres ser, brilla en donde estés Escucha que en tu corazón cree, atrévete Pinta tu mundo de rosa pastel, en tu talento es tuyo el pincel Con magia y destello, al manto estelar volará Sé que quieres ser, brilla en donde estés Escucha bien tu corazón cree, sólo cree Pinta tu mundo de rosa pastel, en tu talento es tuyo el pincel Rilla en donde estés, escucha bien tu corazón cree Vive tu canción, canta inspiración, escúchate, no quieras creer, creer, solo creer. ¡Gracias por ver el video!